La natación ha sido el otro deporte protagonista de este miércoles. Tras la firma del convenio con la Federación de Fútbol, la Consejería de Deportes y la Federación de Natación han firmado un convenio de colaboración que asciende a 10.000 euros. Vamos a poner a vuestra disposición, yo creo que en el plazo de un año aproximadamente, un nuevo polideportivo, que en este momento se está, como todos saben ustedes, desmantelando el antiguo para poder hacerlo. Y lo vamos a poner a vuestra disposición porque va a servir fundamentalmente a ese gran deporte en Ceuta que es la natación. Va a servir para más cosas, pero fundamentalmente va a ser un polideportivo que se va a centrar en los deportes que tienen que ver con la natación. Y que, insisto, en Ceuta tantos éxitos nos están dando. Emilio Carreira se ha comprometido a subir la asignación a esta federación en los próximos presupuestos. Nuestro compromiso, porque ya se lo dijimos al principio de este año, de que va a haber un crecimiento en el apoyo financiero, económico-financiero de esta institución. Bueno, o sea, ya anuncio que para el próximo presupuesto, que se hará, habrá un incremento notable para la natación, porque creo que se lo están currando lo suficiente. Hay demanda suficiente como para que haya también una mayor apuesta por parte de las ciudades. El presidente de la Federación de Natación, Jesús Gómez, ha señalado que el principal objetivo es la tecnificación, sobre todo en edad escolar. Recién aterrizado es lo que es la federación y lo que queremos es fomentar, tanto la natación como la tecnificación en Ceuta, en colegios. Ahora mismo hemos empezado con un entrenador que es Díaz y estamos ya con tecnificación en la escuela para captar. Estamos compitiendo ya con 20 nadadores a nivel nacional. La natación es uno de los deportes más completos y con más beneficios para la salud, pero algo eclipsado en el ámbito deportivo en nuestra ciudad por el waterpolo. Gracias por ver el video.